¿Comida también? ¡Otra cosa! ¡No! ¡No, apúrense! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Amor! ¡Almojo! ¡Almojo! ¡No! ¡Almojo! ¡No! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Almojo de ajo! ¡No! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Es comida! ¡Ay, perdona! ¿Qué estoy pensando? ¡Ah! ¡No, eso no se vale! ¡No, no se vale! ¡Hijo! ¡Eso no se vale! ¡Eso no se vale! ¡Lo que piensas no se vale! ¡No! ¡Otra cosa! ¡Una comida cualquiera! ¡Safi! ¡Safi! ¡Este! ¡Almato! ¡Amor! ¡Araña! ¡Araña! ¡Sale! ¡Amonte! ¡Vas! ¡No! ¡Yo no quiero! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos a matar con el bebé! ¡Amonte! ¡Amonte! ¡Yo! 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 ¡Sale! ¡Cállamelo con el bebé! ¡Comida que quede con té! ¿Té? ¡Té! ¡Té! ¡No ayuda! ¡Te ayuda! ¡Sí! ¡Te la ayuda! ¡Comida, comida! ¡Comida! ¡Comida! ¡Ajára! ¡Agárrate otra formiga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! ¡Celudo! ¡Rápido! ¡Otra! 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 ¡Tacos! ¡El huecate también se come! ¡No me lo encuentro! Rápido, pues piensen. Es mate. No, ¿qué? Espagueti. Espagueti. No te vayas a soplar. Avientos el globo, avientos el globo. Mejor es lobo. Levantenlo, levantenlo. ¿Qué pulga por aquí? ¿Qué, qué? Comida con E, objeto o qué? Comida, objeto o animal. O animal. ¿Elefante? Sí, como volada. ¡Vámonos! ¡Zomí, órale! ¡Zomí, ya, ya, ya! ¡Zomí, ya, ya, ya! ¡Zomí, ya, ya! Comida, objeto o animal que empiece con E. ¿Con E? ¿Estofado? Estofado, sí. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, don Plan! ¡Vámonos, ponte de gaspila! ¡Espejo, espejo! No, 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 objeto, sí, espejo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sumí, objeto o animal que empiece a comer! ¿No, qué come? Ya, pero ya, pues tú puedes lo todas come. Sí. ¡Este es un mojote! ¡Abeja, abeja! ¡Abeja! ¡Ya lo dios, Susi! ¡No, bueno, otra! Otra cosa Con lasaña Piensa Emiliano Piensa Mateo Con nada No se vale decir nada Con nada Con B de baboso Burro ¿Qué dice? ¡Burro! Con B Con B o V Mateo Ballena Ballena, dale Va, Montse Va, Montse Va, Montse Con vida, objeto o animal Con B De 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 Berriche No, eso no es una acción Sí Es un objeto No es un objeto berriche Es una acción No, apérate, sigue, Montse Sigue, Montse Sigue tú porque no es, pues Síguele No, apúrate Con vida, objeto o algo que empiece con C Sí Rápido Sí Ya, es tiempo Ya, es tiempo Ya, es tiempo Si No, no, no Comida, objeto Comida, objeto Comida, objeto O si ¿Qué pasa? Oh yeah Ha 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 ha, ha ha. Ha 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 ¿Enfermo? Enfermo ¿Enfermo Toma Luigi No, no, vale No vale Porque ¿Está enfermo? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido!